ahí puede estar bien qué pasa mis guerreros y guerreras nuevo vídeo en la cocina hacía mucho que no venía ya lo sé vale me habéis pedido un montón por instagram que haga vídeos de entrenamientos y de dietas tenía ganas de hacerlo así que vamos a por uno no directamente es que es así quiero enseñaros porque por instagram vale hace poquito hemos venido de portugal hemos hecho una mini escapada con esto de todo el virus que tenemos en verano hemos hecho la mini escapada portugal y todos los que me habéis visto por ahí o me siguen por instagram han estado viendo qué es lo que yo como durante las vacaciones para mantenerme vale para poder mantener masa muscular para no ganar grasa y poder comer un poquito de todo que son las cosas que yo desayuno que me llevo a la playa cuando voy que me como de camino en el coche y todo ese rollito todo el mundo que me sigue por instagram vale pues lo ha estado viendo si no me sigue si te interesa pues ya sabes porque por ahí es un montón de cositas y consejitos y de todas maneras si no pues te lo voy a decir aquí hay productos que yo compré en portugal vale lo estuve enseñando ya te lo repito por octava vez por instagram y cuando he vuelto aquí a madrid he dicho voy a hacer ese vídeo voy a buscar esos productos porque la verdad que me parecieron muy muy buenos para darle caña en verano poder aguantar la dieta comer cosa rica dulce entre comillas cosas así y poder poder mantener lo que te digo masa muscular no ganar mucha grasa y he llegado aquí a madrid otra vez de nuevo y me he ido a buscarlos así que voy a hacer como una especie de serie de vídeos buscando los mejores productos yo creo los productos más proteicos de los supermercados en este caso son de carrefour vale y hay bastante vale bastante bastante así que directamente yo creo que vamos al lío no por cierto mirar que sarpullido como que me ha salido sabes como un mazo de granos del sol que me cago en toda su ruina porque no sé por qué como que cuando llegué de portugal del sol yo sabéis que soy muy blanquito algo de color me ha dado y como que no sé que del solo de la crema de algo me ha salido un sarpullido que me cago para él así que bueno directamente vamos a ir enseñando productos proteicos como te digo son cosas productos lácteos por así decirlo vale tipo yogures quesos frescos queso yogures líquidos cosas así porque en mi opinión a mí me encanta el yogur me encanta el queso en verano es una cosa que está fresquita y te entra perfectamente la puedes tomar en el desayuno la puedes tomar en la merienda la puedes tomar de postre la puedes tomar en la playa no se me parece una comida muy versátil esa palabra que la puedes comer en cualquier momento y están muy ricos obviamente juanma todos estos productos blabliblu tienen edulcorantes y por lo que mi juanma es mucho mejor comer el queso de la vaca directamente vale esto obviamente lleva edulcorantes para que no tenga tanto azúcar llevándose cuántas cosas artificiales y bla 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 vale pero estamos hablando de productos para mantener la línea para tomarlos en el verano que tienen mucha cantidad de proteína muchísima en comparación con cualquier otro tipo de yogur de queso o de lo que sea y que están buenos que los sabores que tienen están muy buenos y en vez de comer cualquier guardia te aprietas esto en la playita en verano para lo que sea y te mantienes sin comer por lo menos a mí me funciona para mantener ahí la línea así que vale eso está claro vale vamos directamente con ello lo producto lo producto estrella lo he enseñado 489 mil 553 veces por mi instagram y te lo voy a enseñar es el queso cottage el cottage cheese este es de la marca arla para mí es el favorito es un poco más caro que el que yo suelo utilizar que siempre enseño por mi instagram que es de la marca arla no este es arla mar y mar y o algo así no sé cómo se llama la marca que es blanco así pim pam lo habéis visto muchas veces es más barato el otro pero este está mucho más bueno en mi opinión queso cottage para mí el mejor super mega alimento yo creo esto y clara de huevo yo podría alimentarme totalmente en mi vida si me dejaran elige dos productos para comer durante toda tu vida esto y las claras de huevo porque puedo hacer 100.000 recetas full proteína no tiene nada de grasa no tienen súper pocas calorías no se me parecen productos buenísimos y este queso tiene 30 gramos de proteína la tarrina entera son 200 gramos de alimento 30 de protes tiene 1,5 de grasas tiene 2,1 de azúcar o sea cojonudo y tiene por cada 100 gramos obviamente 15 de proteína brutal que decirte yo me lo como solo porque me encanta yo lo abro y me lo como a cucharadas vale más que nada porque éste ya me lo comió vale porque ayer tenía hambre lo voy a haber grabado ayer pero tenía hambre y me lo comió vale así que lo he metido vacío lo estoy trampeando un poco pero está buenísimo y ya no tengo más tener que ir a por otro esto lo puedes tomar como yo me lo como solo como te digo te lo puedes tomar con una tostada por la mañana con fruta con mermelada te lo puedes tomar en una ensalada para hacer la proteica la ensalada el desayuno lo mismo una tostada con mantequilla no vale para nada pero una tostada ya le metemos esto la proteína tata pues ya va siendo un desayuno más completo vale producto estrella número uno imprescindible en tu vida si no has probado el queso cottage debería ser igual vamos con los yogures que estuve enseñando por instagram que me habéis preguntado muchísimo que donde los compré y los he encontrado eran estos vale de la marca de mesle por cierto allí había muchos más sabores en portugal era una auténtica locura y tenía 100.000 productos y 100.000 sabores iré otro día si este vídeo os gusta al campo a mercadona a lidl a consum nos desea y vamos a ir a hacer una ruta turística por todos los supermercados buscando los mejores productos así que si os gusta darle un me gusta déjalo abajo ahí pim pam juan maulete loco vete a buscar cosas tal investigaremos vale los mejores productos para mantenerlos bien fit durante todo el verano una tontería esta había muchos más sabores yo aquí he pillado los dos que había es amor limón y cookies que me parece un sabor bastante curioso porque suele ser vainilla y cookies y cosas así no pero limón y cookies pues no sé bueno no tiene mala pinta y sabor stracciatella que este es un sabor que no falla nunca está buenísimo entonces este por cada 100 tiene 0,2 de grasa tiene 2,7 de azúcar y tiene 12 de proteína vale un contenido muy alto para un yogur pequeñito que seguramente está muy bueno entonces si te lo comes entero son 18 gramos de proteína para el que no tenga ni idea de esto que no tienes por qué tenerla 100 gramos de pavo tienen alrededor de 16 18 20 dependiendo de lo cortado que esté ese pavo y lo que hayan sido si es un pavo al 70 por ciento 80 90 o 100 por cien vale los ingredientes entonces que esto tenga 18 y sea un yogur fresquito rico hay su sabor limón cookies y que tú te comes un paquete entero de pavo y que tenga la misma que tiene proteína por ejemplo vale que éste tiene un pelín más de azúcar que bla 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 no sé cuánto artificiales y tal y cual vale eso ya lo hemos hablado pero en lo que son calorías proteínas mantener la cantidad de proteínas diarias donde durante las vacaciones tomarte algo más a comparar comerte esto ahí en la piscinita a comerte hay un paquete de pavo vale pues obviamente yo prefiero ponerme esto entonces vamos con el otro éste tiene menos grasa incluso vale a no tiene un poquito más 0,2 3,2 de azúcar y 11 con 3 es un poquito peor pero seguramente que sea también por el sabor extra chatela y todo el rollo seguramente está muy bueno 17 gramos de proteína y como te digo había bastantes más sabores que si os gusta iremos a investigar vale siguiendo esta línea estos son más típicos pero están muy bien de la marca danone vale yo pro yo auténtico pro tienen 16 gramos y 15 sabor natural y sabor arándanos vale están bastante buenos la verdad que sean estos yogures me gustan no tienen trozos estos esos no lo sé porque hay gente que yo sé que no le gustan los tropezones y estos no los tienen y tienen por cada 100 el natural 0 de grasa 3,4 de azúcar 10 de proteína están bastante bien y el otro tiene no lo va a poner pero bueno va a ser parecido porque habré pillado el que no lo tiene pero bueno será básicamente parecido suelen tener algo más de azúcar aunque lleve dulcorante y tal por el sabor pero bueno muy muy recomendables vale para quien le guste tomar yogures lo que yo te recomiendo es que en vez de tomar un yogur normal compres de estos yogur con proteína porque si te los tomas en el desayuno con fruta en el desayuno con cereales en la merienda cuando sea pues ese yogur realmente no tiene apenas proteína y seguramente esa comida que estás haciendo no tiene apenas proteína sino simplemente estarás comiendo hidrato con más hidrato porque meterás fruta o frutos secos o cereales y es un azúcar con azúcar estás comiendo en cambio si metemos un yogur de estos de proteína pues ya esa comida va siendo un poquito más completa y tiene bastante proteína si le metes una fruta o unos cereales y un fruto seco algo así pues comida completita fresquita y muy rica siguiente producto ahora sí que sí uno que también es muy típico es un queso batido pero con más proteína como te he dicho es de la marca carrefour vale he pillado este que obviamente lo he enseñado mil veces lo conocéis todos o no pero por eso por si acaso os lo voy a enseñar muy rápido tendría 0,5 de grasa 4 de azúcar y 10 de proteína por cada 100 gramos son 500 o sea el bote entero son 50 gramos de proteína es una comida muy buena o un desayuno yo muchas veces me como la mitad de esto con fruta me tomo mi café y andando y es un desayuno con muy pocas calorías y lo que te digo full proteína tiene algo de azúcar para aguantar el tiro de la mañana tal muy bueno la verdad sabe a poner queso fresco pero si no lo has probado sabe a yogur natural le puedes echar a lo mejor una gota de dulcorante o simplemente con la fruta añadirle mermelada no sé ya cada uno que haga lo que quiera acciones que hay son los yogures líquidos vale que la verdad que es una opción muy buena para llevar en el momento no yo hay muchas veces que compatriamos estado incluso por madrid andando de vacaciones tal me entra el hambre y antes de apretarme cualquier guarrería si encuentro un mercadona un carrefour un carrefour express cualquier sitio de esos me meto y suelo comprar esta y me lo tomo y hago la merienda en el momento y la verdad que están muy buenos vale mira te voy a enseñar este es de la marca carrefour es como un batido de proteína vale bebida láctea de vainilla realmente es como un batido de protes y luego está este que es un yo pro de danone como los otros que te he enseñado pero líquido y esto es un yogur con proteína sabor este es limón menta vale no lo he probado nunca por eso he pillado este hay uno que sabor cookie vainilla que está buenísimo que me he tomado un montón y te digo este es el que ellos suelo comprar en ahora más que son los que tienen cuando hemos hecho el viaje por ejemplo a portugal que son siete horacas de coche pues me llevo dos de estos y en vez de estar comiendo patatas fritas y guarrerías varias que es lo que se suele hacer los viajes pues me enchufo un batidito de estos en un segundo y me he tomado 25 gramos de proteína sin parar vale a eso me refiero obviamente tienen edulcorante pero ya lo hemos hablado vale este por cada 100 gramos tiene más azúcar no pasa nada es algo que no recomiendo usar diariamente pero sí que por lo mismo te vas a la playa pues si te enchufas esto tumbado en la arena va a ser mil veces mejor que cualquier otra guarrería que vayas a comer vale entonces tiene el bote entero 25 gramos de protes y 177 calorías pues podría ser perfectamente lo digo una comida muy muy ligera de calorías para tomar en el verano frío y cantidad de proteína suficiente para una comida y y luego este que lo he pillado pues para probarlo porque era de la marca Carrefour me hizo gracia creo que es directamente lo que te digo bebida láctea de vainilla con edulcorantes tal y es como un batido de protes yo creo porque es leche y el batido tiene 35 gramos de proteína que está muy bien y 218 calorías o sea la verdad que muy muy bien yo esto lo mismo no lo recomiendo diariamente pero te puede salvar de un apuro cuando no puedes comer si vas en el trabajo de aquí para allá rápido en vez de comer cualquier guarrería te enchufas un batido de estos tiene muchísima cantidad de proteína ya veis que las calorías no están nada mal a mí me funciona vale ya cada uno que haga lo que quiere yo te digo mis consejos lo que yo suelo hacer vale que me habéis estado preguntando por instagram las cosas que yo suelo hacer ahora en verano para comer seguramente un poquito menos porque luego hay que pensar que a lo mejor sales a comer por ahí te tomas la cerveza sales a cenar te comes una paella entonces hay que intentar compensar el resto de comidas bajando las cantidades que comes bajando un poquito las calorías vale pero intentando comer suficiente proteína para mantenerte porque si no vas a volver como cedodido últimos productos que he encontrado en carrefour interesantes de proteínas son estos que también los probé en portugal vale son de la marca valio vaya marcas valio y son pudding vale protein pudding de caramelo con 20 gramos de proteína y este sabor chocolate con 20 gramos de proteína son de finlandia me parece todos no estos dos por lo menos son como estilo finlandés parece ser que les gusta bien la proteína estos los he probado allí y la verdad que estaban muy ricos no sé cuál provee uno no sé cuál era el que me comí pero lo mismo pues por la noche me entró hambre en el hotel que estamos en portugal y en vez de apretarme cualquier mierda pues me cogía mi protein pudding y ya está y te sabe de puta madre con perdón tiene 81 calorías pues no llega ni a las 160 calorías 20 gramos de proteín dulce bueno fresquito lo mismo te digo pues a mí me entra de lujo y este de chocolate no lo he probado segurante esté muy bueno y estos son los productos realmente a no y una cosa más auténticamente especial para el verano ojo tengo que decir que soy un fanático enamorado de los helados obviamente como todos no pero auténticamente friki me encantan los helados y sobre todo me pierden los ben y jerry que los estoy dejando hace un año por lo menos que no me como ninguno porque si empiezo no paro y ya cojo las tarrinas estas de helado y pim pam y pim pam y son como mil y pico calorías cada tarrina y es una salvajada pero tengo que decir que hay unos que seguramente los vendan de más sitios este te digo que es de carrefour de la marca breyers vale este no lo he probado son 330 calorías el tubo entero de helado o sea espectacular 330 calorías contra el ben y jerry o el hagen das si te mola más el rollito del hagen das que son unas mil y pico calorías mil cien de mil a mil y trescientas cuatrocientas dependiendo de la cantidad de guarrería que lleve y éste tiene 330 calorías el bote entero de helado supone que no tiene azúcar añadido que tiene edulcorantes para que esté dulce en vez de azúcar que yo prefiero realmente vale si tú prefieres comer cosas con azúcar en vez de edulcorante pues está bien si cada uno hace lo que quiere y tiene 20 gramos de protest 330 gramos 330 calorías tiene 6,4 de grasa el bote entero estoy hablando vale y tiene 16 gramos de azúcar o sea fijaros qué pasada de macros tiene este helado no lo he probado obviamente te voy a decir que no tiene nada que ver el sabor con un ben y jerry vale por eso tampoco tiene nada que ver las calorías que tiene pero si tengo que decir que el que yo me comí estaba bastante bueno vale o sea te puede quitar bastante bien el mono yo me tomo mi cafetito me meto medio helado de éste por ejemplo son ciento y pico calorías y de verdad que te quita el mono de helado sin tener luego ahí no el remordimiento porque en verano hay que disfrutar también te lo digo pero de decir joder me he pasado me he puesto fino vale están muy ricos yo he pillado este de sabor en caramelo salado tarta de caramelo salado que tiene muy buena pinta había otro de cookies tal que seguramente pruebe y no sé os digo porque me parece una opción muy buena también los tienen en helado de palito tal si queréis que un día hagamos un vídeo viendo helados auténticos que se puedan comer cuál es la mejor opción también creo que puede ser interesante eso vale ahora en verano porque creo que todos amamos los helados pero bueno esta es una muy buena opción lo tenéis en carrefour como os digo y en más sitios seguramente y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que sean cosas que os puedan servir a mí esto me funciona muchísimo en verano como te digo para mantener la línea para no pasarme para hacer las comidas que haga afuera vale mi paella y lo que tengamos que comer pero el resto de las comidas cuidarlas intentar comer mucha proteína para mantener y obviamente hacer algún entreno cortito y nada más espero lo que te digo te repito que te haya servido de ayuda si es así déjamelo abajo si quieres que siga haciendo vídeos de estos buscando más producto busquemos helados en lo que sea metamos algún vídeo de entrenamiento nuevo ahora para verano para todo este mes de agosto para mantenernos ahí lo más de forma posible pues déjamelo en los comentarios y nada más que nos vemos en el próximo vídeo guerreros y guerreras